El Tribunal de Apelación de Atenas ha sentenciado que el partido neonacio Amanecer Dorado es una organización criminal al término de un proceso que se ha prolongado durante más de cinco años y cuyo resultado ha sido recibido con aplausos por las alrededor de 20.000 personas que se han concentrado en las calles de la capital griega. La investigación criminal dio comienzo tras el asesinato en septiembre de 2013 del rapero Fisas Paulos, que murió de varias puñaladas a manos de un hombre que trabajaba en la cafetería de las oficinas del partido. En el banquillo se han sentado más de 60 miembros de la formación ultraderechista, entre ellos su líder, Nicolaos Michalodiakos, responsable por tanto de dirigir una organización criminal. La corte también ha considerado culpable al supuesto autor del asesinato del rapero, Georgos Roupakias. La multitud que se agolpaba ante el Tribunal de Apelación, entre quienes se encontraba el ex primer ministro Alexis Tsipras, ha celebrado los veredictos. Momentos más tarde, la policía ha actuado contra la gente con cañones de agua. Amanecer Dorado llegó a ser la tercera fuerza parlamentaria del país con 18 de los 300 escaños del parlamento, desde donde denunció que esta investigación es una persecución judicial contra sus miembros. No obstante, en los últimos comicios parlamentarios en Grecia, la formación no consiguió superar el 3% de los votos que necesitaba para obtener representación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!